¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a desarrollar la derivada de una función trigonométrica inversa para determinar su pendiente. Comencemos. Como primer ejercicio, nos pide que encontremos la derivada de la siguiente función. Como podemos observar, es una función compuesta, ya que se tiene como base no solo una x, sino una función trigonométrica. Y a la vez esa función trigonométrica tiene un ángulo compuesto. Entonces, si queremos hallar su derivada, primero tendríamos que trabajar la potencia. Aplicando regla de potencia nos dice, baja el exponente, copia la base, la base es toda esta función trigonométrica, y le restamos 1 al exponente, en este caso sería al cuadrado. Por, ahora me tocaría derivar la base, y la base veo que es una función trigonométrica. ¿Cómo derivo una función trigonométrica con ángulo compuesto? Primero se deriva la función, derivada de seno, en este caso coseno. Ya derivé la función, copio el ángulo, copiamos 5x, y por, ahora me toca derivar el ángulo, derivada de 5x sería 5. Y esta, esa sería la derivada. Entonces vamos a ordenar un poquito por acá, 3 por 5 nos dará 15, que multiplica al seno cuadrado de 5x, y por el coseno de 5x. Eso sería la solución de esta derivada.